Hola, 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 ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y les vamos a enseñar la nueva manera de cómo desbloquear los equipos LG que nos piden actualizar YouTube, que no nos dejan instalar nada, que los respaldos tampoco funcionan pero principalmente en este modelo no me dejaba usarlo por YouTube al momento de restablecerlo de fábrica, como ya la mayoría sabemos, nos deja entrar a YouTube pero lo apagamos y lo prendemos para proseguir con el método y no nos deja así es que este video es para ti si has intentado todo también al principio muestro otro método rapidísimo que es con el de emergencia y el de siguiente para que se reinicie, si todavía no te funciona este que también está en mi canal pues sigue viendo este video, ahora sí vámonos a la solución muy muy sencilla, una manera distinta, pero comenta en qué modelo te funcionó y en qué seguridad vámonos ahora sí al video aquí está el equipo previamente configurado con la red Wi-Fi así es que pues rapidísimo, rapidísimo vamos como sabemos aquí está el LG, el modelo sirve para Q6 Alpha, para G5, para la mayoría de los modelos LG que veníamos desbloqueando con este método tú ponme en la descripción con cuál te sirvió y en qué Android fíjate muy bien aquí, yo estoy poniendo del 1 al 6 el pin que nos pide puede ser que a ti no te pida pin y te vaya a pedir directamente la cuenta Google no importa, aunque no te pida pin no pasa nada ¿por qué le puse 1, 2, 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿por qué? para que tú veas que no funciona que no es posible que ese no es el código y ahorita te voy a decir ¿por qué? porque lo vamos a agregar también está el otro método que a nosotros nos funciona muchísimo fíjate muy bien si no lo has intentado este método funciona por talback pero también podemos hacerlo por otro medio ahorita lo voy a explicar un poquito lo voy a intentar nuevamente ya saben que es el talback lo voy a ir hacia atrás y en llamada de emergencia dejó mi dedo y después presionó la digamos que la de siguiente tú deja presionado el dedo y presiona varias veces la de siguiente si el equipo se apaga y se prende muchas felicidades, ya quedó el método primero que nada intenta ese si ya lo intentaste pues bueno, haz caso omiso y activa el talback como lo estoy haciendo yo ahorita nos va a abrir esto del talback vamos a dibujar como siempre una L grande mayúscula en la pantalla para que nos salgan las otras opciones y vamos a configuración de talback como ya la mayoría de nosotros sabemos sigue con el procedimiento apagas el talback con los dos de volumen los dejas presionados primero normalmente te va a salir una opción para que uses el acceso directo le pones en usar y después vuelves a dejar los botones presionados hasta que el talback se te quite aquí vamos a ayuda y comentarios y vamos a buscar el que dice como usar el código morse nos va a abrir el video de youtube nos va a poner el título y en el título nos va a abrir mira, este es el error por el cual yo ya no puedo continuar con cualquier otro método que hayamos intentado ¿qué vamos a hacer? bueno, seguramente ya le intentaste todo lo vamos a apagar y lo vamos a reiniciar de fábrica esto ya sabemos que después de reiniciar de fábrica nos deja entrar youtube una vez y ya pero de ahí nos vamos a aprovechar para poder entrar esto es un fallo que creo que no lo van a corregir pero una vez eso lo voy a resetear de nuevo el LG normalmente se resetea con volumen abajo y encendido una vez que el equipo prende soltamos el de encendido nada más el de volumen no y volvemos a apretar el de encendido como para darle una confirmación o sea aparece el logotipo de LG quitamos encendido volvemos a presionar y rápidamente nos va a mandar al menú que vimos hace ratito donde no solamente vamos a deslizar hasta la palabra yes y nuevamente en yes y se va a reiniciar de fábrica una vez que termine de reiniciarse de fábrica continuamos con este video vamos a dejarlo aquí rapidísimo y que continúe lo que viene siendo la restauración aquí lo tengo ya totalmente restablecido lo conecté a wifi obviamente lo tenemos que conectar nuevamente a wifi y aquí esperamos a que nos muestre lo de las actualizaciones lo vamos a poner a configurar como dispositivo nuevo solamente esperamos a que nos vuelva a pedir de manera nueva ahora sí que nuevamente el código voy a volver a probar del 1 al 6 para que tú veas que ese código no está funcionando y abajo te va a poner lo de la cuenta hay la opción de desbloquear con cuenta Google puede ser como te dije al principio que no te pide el código y directamente se vaya a pedirte la cuenta así es que pues cualquiera de las dos maneras tú prosigue vamos a activar nuevamente el talback esto es a fuerza pero continúa con el procedimiento ahí te va a salir un letrerito le pones en aceptar vamos a activar talback le vamos a poner en aceptar nos abre esto aquí ya tenemos el equipo restaurado a penitas lo acabamos de restaurar así es que tú inténtalo vamos a dibujar esa L mayúscula nuevamente y ahí abajo de este letrerito se alcanza a ver lo de configuración de talback ahí no sé si lo alcances a ver pero seleccionalo y dale doble vez y vamos a dejar presionadas las dos de volumen como lo habíamos hecho hace rato las dejamos presionadas y ahora como les comenté nos tiene que aparecer este de atajo le vamos a poner donde dice usar eso es lo que les comentaba hace un rato y volvemos a dejar presionados los de volumen otra vez para que ahora sí se quite el talback tú dejas los presionados hasta que se elimine por completo te aparece un letrito ahí abajo y se te quitan los recuadros amarillos o naranjas y ya puedes deslizar de manera correcta el teléfono vamos a configuración ah no perdón aquí ya es en ayuda y comentarios nuevamente nos vamos a cómo usar código morse y de ahí nos tiene que volver a aparecer lo que viene siendo el video de YouTube y le vamos a dar en el título y ahora sí ya nos deja abrir YouTube ya no nos pide que actualicemos esto ocurre en la mayoría de los dispositivos una vez que tú restableces de fábrica otra vez el equipo y lo vuelves a encender te va a dejar entrar a YouTube seguramente sin pedir que se actualice nos vamos ahí a la opción que estaba allí en medio y nos va a abrir Chrome le voy a poner el no gracias y nos va a abrir ya Chrome no sé si lo notaste lo oíste muy rápido voy a tratar de hacerlo nuevamente una vez que está aquí en YouTube le vamos a dar en el monito acá arriba ahí está la opción de abajo o nos vamos a configuración también y en historial de privacidad si es que no te aparece la opción de abajo y ahí en condiciones del servicio también te va a dejar entrar a Chrome de las dos maneras puedes entrar una vez que estás en Chrome vamos a buscar la palabra Maps como Google Maps por así decirlo pero solamente le ponemos Maps así como lo estás viendo en pantalla esto es para que nos busque en Google y nos redirija una vez que seleccionemos a la aplicación de Google Maps fíjate bien puede ser en la primera pero yo voy a coger la segunda fíjate bien en la dirección y nos manda directamente a la aplicación del teléfono le voy a poner en omitir y aquí ya está dentro de lo que viene siendo Google Maps solamente esperamos un poquito a que nos aparezca nuestro mapa y le vamos a poner en donde dice ir pero esperamos a que nos aparezca nuestro mapa si no hacemos la búsqueda y no nos dirige a Google Maps solamente buscamos cualquier tienda física que tengamos por ahí y en donde dice conocer ruta una vez que le pusimos en ir en el origen ponemos lo que sea no sé de qué país me estés viendo pues puedes poner una colonia puedes poner un estado el chiste es que te cree una ruta como si fueras a buscar una ruta partiendo desde donde tú quieras yo voy a poner CDMX que es aquí en México la Ciudad de México y le vamos a poner cualquier otra ubicación que esté retirado o que esté muy cerca pero bueno tú busca algo retirado no importa lo que busques y voy a buscar un estado del país esto es para que me cree una ruta y en la parte de abajo aparece lo de lo de la ruta lo que les había comentado lo de trazar ruta ya aparece ahí vamos a los tres puntitos de acá arriba y le vamos a donde dice compartir las instrucciones y vamos a poner la del correo esa la del correo una vez que haga esto le podemos en permitir esos son permisos para la aplicación del correo y le vamos a donde dice Microsoft ahí en la primera aquí vamos a escribir lo que sea no necesitamos escribir una cuenta verdadera pero que tenga el formato de escribir cualquier cosa arroba cualquier otra cosa y punto com para que ya la opción de configuración manual se nos habilite muchas veces tenemos que poner también la contraseña para que se nos habilite esa opción una vez que se habilite le vamos a dar en esa opción obviamente y en abajo buscamos la de certificados de clientes y le vamos a poner en agregar y le ponemos en cambiar y aquí ocurrió la magia nos manda directamente a la configuración de bloqueo de seguridad yo voy a elegir pin voy a seleccionar esa que está ahí y la de abajo de que encienda que nos pida pin voy a poner del 1 al 6 como le habíamos dicho al principio mira ahí aparece para que veas que ahora si funciona y voy a volver a poner del 1 al 6 para confirmar la contraseña es importante que tildes la opción que dice pedir contraseña una vez que se apague aquí ya terminé yo le voy a poner en cancelar y voy a apagar y prender el equipo o sea me refiero a reiniciarlo no a bloquearlo a reiniciarlo le voy a poner ahí donde dice reiniciar o lo podemos apagar y lo prendemos nuevamente una vez hecho esto el equipo va a volver a encender y ahora nos tiene que pedir la contraseña es bien importante que la opción cuando yo puse el código abajo aparecía la opción que decía que te pidiera el pin cuando el teléfono encendiera cada vez que encendiera es importante que la tildes que la marques y ya después pones el pin puedes poner patrón puedes poner lo que tú quieras pero yo les voy a poner el pin que era lo que nos pedía y ahora si a ti no te pedía pin y se metía directamente a la cuenta google ahora te va a pedir pin solamente esperamos a que el equipo encienda esto puede ser un poquito tardado y vas a notar que de inmediato nos va a pedir como que un código y esto quiere decir que el método lo estás haciendo súper bien y que nos ha funcionado te puedes dar cuenta que es una manera distinta de desbloquear estos LG cuando pensábamos que ya no había manera nos pide el código y ahora si vamos a poner del 1 al 6 lo vamos a intentar y nos tiene que pasar tú puedes poner el código que tú quieras aquí dice que te esperes que lo va a confirmar y una vez que nos aparezca un candadito quiere decir que ya estuvo todo correcto y tú lo dejas ahí es normal que se tarde lo dejas a que termine y el equipo va a volver a encender pero aún no hemos terminado aquí ya prendió tú solamente espera se paciente le voy a poner otra vez en siguiente y voy a esperar a que se conecte a la red wifi a la que ya tenemos obviamente conexión previa le vamos a poner en siguiente y ahora ahí en buscar solamente ponemos en configurar como nuevo y esperamos a que nos vuelva a pedir el código y como te estoy mención y menciones y no nos pedía pues ahora ya no lo va a pedir ahora si vamos a poner del 1 al 6 y vas a darte cuenta que nos va a dejar pasar sin mayor problema le vamos a poner voy a mostrar ahí que es del 1 al 6 que hace rato no nos lo aceptaba pero ahora ya nos va a dejar ingresar porque ya lo metimos a la fuerza solamente esperamos aquí y si nos sale la siguiente pantalla de acceder y en abajo omitir que es lo que vamos a ponerle omitir ya estamos casi del otro lado aún no hemos terminado solamente configuramos rapidísimo el teléfono porque no hemos terminado porque lo único que hicimos fue engañarlo más en algunas ocasiones se quedan las configuraciones de la cuenta anterior porque todavía tiene el bloqueo OEM activado quiere decir que guarda archivos de la otra cuenta así es que si tú no te quieres arriesgar y dejarlo completamente como nuevo sigue las siguientes instrucciones ya estamos en el equipo como tú puedes darte cuenta ya estamos en el equipo solamente basta con ir a la configuración del equipo irnos rapidísimo a la configuración irnos a lo que viene siendo general a buscar lo de información o acerca del teléfono normalmente suelen ser las últimas aquí vemos el modelo vemos en la información del software la versión de android aquí pues no importa la seguridad y el número de copilación lo apretamos muchas veces y es bien normal que nos pida el código que configuramos le ponemos el código obviamente y ok y se nos activa el modo desarrollador ahora vamos a buscar el modo desarrollador en la parte de atrás vamos a ver que ya se nos habilitó aquí antes no estaba le voy a poner el no mostrar de nuevo en aceptar y vamos a buscar el desbloqueo activar el desbloqueo OEM también nos va a pedir el código ponemos el que configuramos yo pongo el que configure el 1 al 6 y le pongo en activar tiene que quedarse activado una vez hecho esto ya nos vamos a buscar la opción de reiniciar o restaurar restaurar de fábrica donde se borre absolutamente todo y me dice que mi batería está al 12% que tengo que tener al 30% la batería para poder restablecerlo desde aquí pero seguramente si tú tienes pila te va a dejar sin problemas en este caso voy a restablecerlo desde el recovery ya que ahí no te pone impedimento nada de la pila así es que lo voy a apagar normalmente si tuviera pila el teléfono le pondría ahí en restaurar pero si te pasa lo mismo y necesitas entregarlo puedes irte a recovery apagarlo y hacerlo desde el recovery como lo hicimos anteriormente con volumen abajo y encendido y restaurarlo ya no hay ningún riesgo la próxima vez que encienda lo va a hacer de manera correcta y sin el bloqueo de la cuenta google aquí ponemos en yes en yes te vuelvo a recordar yo hice esto porque no me dejaba desde dentro del sistema por la batería así es que yo por eso lo estoy haciendo solamente vamos a esperar aquí en el video a que vuelva otra vez a prender esto va a tardar muchísimo como la vez anterior y esperamos y vamos a dar a dar fe de que el teléfono va a prender 50 google continuamos con el video con el video y y y y y y ahora ya que encendió vamos a configurarlo y nos vamos a dar cuenta que ya no nos pide que nos conectemos a una red wifi aquí voy a esperar tantito a que se deshabilite lo de la red móvil y ya aparece en la parte de abajo el siguiente y ya lo podemos hacer sin internet solamente configuramos rapidísimo y continuamos y ya con eso terminamos ya está el teléfono completamente libre de la cuenta de google ya solamente queda entregar, cobrar o de alguna manera ya quedarnos con el equipo si es que era tuyo recuerda no fomento el robo de los equipos esto viene siendo todo muchas gracias suscríbete al like y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!